Hola amigos, bienvenidos a este videoblog Una disculpa por empezarlo así Quise hacer esta intro porque quiero explicarles un par de cosas El fin de semana pasado fui con unos compañeros youtubers a explorar un deportivo abandonado En este sitio nos encontramos con algo fuera de lo normal Por no decir aterrador Y ahorita les voy a enseñar los símbolos que hay en la pared y les voy a tomar fotos Dudé en subir este video porque como bien saben los que siguen este canal y este videoblog Mi tirada no es enfocar este canal a la cuestión paranormal Mi tirada ya saben es fotográfica y cinematográfica Realmente lo único por lo cual decidí subirlo es porque De esto se trata la exploración urbana Demostrar exactamente lo que ves Y pues comenzamos con este videoblog Bien amigos, bienvenidos a otra exploración más En esta ocasión me va a acompañar un equipo de youtubers Que tiene en su canal Psicosis Aritec Y pues vamos a tratar de entrar a un deportivo abandonado A ver si podemos, ya lo estamos checando Pues comenzamos con este videoblog Está súper súper destruido Vean Vean cómo se ve súper tétrico Lo que le hace falta a esta exploración Es mi súper gorra Déjenme la pongo Ahora sí amigos Comenzamos Vean los pasillos que tengo aquí al fondo Bueno lo de los pasillos que quedan la pтиeta Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué eran esos signos? ¿Para qué sirven? No sé, me da curiosidad. Continuamos. Como les digo, si ustedes conocen algo de simbología, pues me gustaría que me dejaran ahí en los comentarios, ¿no? ¿Qué eran esos signos? ¿Para qué sirven? No sé, me da curiosidad, ¿no? Continuamos. Continuamos. Y estábamos en el piso de abajo, y se escuchaban arriba. Y después estábamos arriba y se escuchaban los pisazos. A ver. Sí, simplemente digo que estaba ahí parado y de repente empezó a escuchar como que pisadas. ¿Pisadas? Así que en esas cosas. Ajá, ándale, sí, como la tierra, ¿no? Pero pues ahorita ya subimos y no hay nadie. Así que pues vamos al piso de arriba, y mientras más rápido, mejor, ¿no? Pero sí, se ve que tiene muchísimo, muchísimo tiempo abandonado. Está todo destruido, grafiteado. ¿Está bien? Sí, 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 sí. ¿Cómo se apaga esto? Sí, sí, sí. Ah, va, va. Salimos un poquito, amigos, porque empezamos a escuchar pisadas como que venían justo de ahí atrás. Y no sé, preferimos mejor salirnos un poco porque no sabemos a qué nos podemos encontrar. En serio, está grandísimo este lugar, está muy, muy grande. Vean, son... Son uno o dos pisos, pero el lugar está enorme. ¿Quieren subir o vamos para el otro lado? Vean, esta parte parece que la incendiaron o se quemó. Pues ya estamos a casi nada de terminar esta exploración, amigos, nos falta la alberca. Y lo que estamos viendo ahorita es cómo poder llegar. La forma más rápida es pasar justo por donde están los guardias y la otra es rodear todo esto. ¡Suscríbete! 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 Este es el muñeco Y ahorita les voy a enseñar los símbolos Está muy raro Y sobre todo eso que te impacta Ver que si hacen este tipo de cosas Que sea fake o sea real Pero es raro encontrar algo así Pues yo ya había venido aquí Nunca había visto este lugar Pero pues si me impacta este pedo Porque pues en todas mis exploraciones Nunca había visto una cosa así